Gracias por ver el video. 今天 今天主要是 麥克風沒有加什麼 好 這個是Rolling SC 今天要試的是 GH5加7 7-14 這一個鏡頭 這個 自動對焦 Rolling SC 承載能力 先把它接 拆下來 好 然後 然後 鏡頭換起來 把鏡頭換起來 怎麼這麼鬆 怎麼這麼鬆 沒事 然後 這個是 這個是GH5 加7-14 我看這個 才不會 然後 把它固定在 把這幾個走 放鬆 放鬆 要裝它的那個 要裝它的 這個 對 對 好 這個要換起來 去找一個工具 還是 銅板 好 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 它有標明這個Lens 鏡頭的位置 好 好 好 好 好 好 先放在這個 位置 好 這樣 輕輕的放著 鎖上去 來 對 好 好 好 好 好 這樣會不會太近了 好 然後 好 先做 Y luego... Aquí hay uno... Lo que todavía es necesario... Lo que todavía es necesario... Insta 360 GoTo Y luego... 現在... 轉過來... 想看得到 這一個 這個旋轉 這個旋轉就可以調整那個 La corte entraremos... Y ahora se va que el artículo caja en el sector, el artículo se va de la parte 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 de la parte. Y ahora, la parte de la parte de la parte... y va a ir correctas. no no hay que que el lugar hay una en el centro de la paredes en el centro de la paredes en el centro de la paredes en el centro Ahora vamos a empezar a hacer una... Ahora es así. Ahora es así. Voy a poner el espacio más alto. el primer ya está en la tarea y ahora este medio si está en la tela les voy a continuar y y eso es lo que se acuerde en este lugar en este lugar y va a 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 Esto no es muy bien. Sube si es como un edificio. En el caso de esto. En la parte. Todo el tiempo. En la parte. Se puede ser se puede ser sonido como Así es. Así es. Es. Así es. ¿Puedo hacer este puesto? y 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